Miren con atención y digan lo que les sugiere esta imagen. Ahora hagan lo mismo con esta otra. Si les decimos que a partir de ellas tienen que crear una poesía, quizás les resulte complicado. Pues eso es lo que deberán hacer los más pequeños. Los niños tienen una gran imaginación y desde la Biblioteca de Quintanar de la Orden se quiere poner a prueba su creatividad. Contarán con una gran aliada. Hay un centro de interés, que son todos los libros que veis aquí, de Gloria Fuertes. Ellos manejan estos libros, sacan palabras, palabras de la exposición, que se trata de eso, de leer lo que ven, tanto de dibujos como de figuras, porque los niños son mucho más creativos que nosotros. Y ahí son un ejemplo para los demás. Pueden sacar y como pueden, imitando un poco el ejemplo de Gloria Fuertes, hacer sus propias poesías a partir de los dibujos. Dibujos para leer es el nombre de esta exposición de pintura creada por niños de corta edad en la que se pueden observar animales y colores, lo abstracto y lo figurativo. A partir de ahí se invitará a todos los centros escolares a participar en esta iniciativa. Los pequeños crearán sus propias poesías y se acercarán a la literatura de Gloria Fuertes. Primero a poner el mundo del revés y del derecho, o sea, que no hay compartimentos estancos, que es una persona muy libre, que dijo lo que quiso en cualquier momento, y que sobre todo siempre ha estado muy cercana a los niños, independientemente de que trabajara mayor, tuviera sesenta y pico años, es un ejemplo para el profesorado, es un ejemplo para los niños. Pintura y poesía que servirán para abrir boca de cara a futuros talleres, en los que la Biblioteca Leer y Soñar se sumará a la conmemoración del cuarto centenario de la muerte del greco.